Representantes municipales mantuvieron ayer un encuentro con un agente de la Guardia Civil y un gendarme que a partir de ahora prestará sus servicios en nuestra localidad. El alcalde de Manilva y el delegado de Seguridad Ciudadana manifestaron la importancia de estar en contacto permanente con los cuerpos del orden en el municipio. El alcalde de Manilva, Diego José Jiménez, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Gil, han mantenido una reunión con un agente de la Guardia Civil y un gendarme francés para conocer de primera mano el convenio de colaboración entre estos dos cuerpos de seguridad. La gendarmería es un cuerpo militarizado que cumple las funciones de policía o en sus orígenes como cuerpo de seguridad en las pequeñas poblaciones. Etimológicamente deriva de la palabra francesa gendarmerí. La buena sintonía entre la Guardia Civil y los gendarmerís hace posible que realicen labores de colaboración de refuerzo, atención al ciudadano francés, apoyo a la población y seguridad ciudadana en general. El término municipal de Manilva tiene el privilegio de contar con uno de los 11 gendarmes que actualmente están repartidos por todo el país hasta el 31 de agosto. Según comentaba el primer edil manilveño, la seguridad es uno de los pilares básicos del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, por ello todos los refuerzos, acciones y apoyos a los profesionales son bien recibidos. Bueno normalmente tenemos reuniones con la Guardia Civil para preparar todos los eventos y sobre todo ahora de cara al verano. Sabéis que las ferias necesitamos su apoyo, la luna llena, la vendimia y bueno estamos ultimando los detalles y la novedad de estas reuniones además que estamos encantados de haberle dado la bienvenida a un gendarme francés, que es un cuerpo con características muy parecidas a la Guardia Civil, son también militares y bueno de todos es conocida la buena sintonía y la relación que tienen Guardia Civil y Gendarmería francesa, que ha puesto fin incluso a problemas históricos, como por ejemplo el terrorismo de Tarra. Y la verdad que nos hace mucha ilusión que hay 11 gendarmes apoyando a la Guardia Civil este verano en toda España y uno está aquí en Manilva. Así que nada, ha sido un placer darle la bienvenida y ellos quieren fundamentalmente estrechar ese marco de colaboración y lógicamente pues si es posible también atender a la población francesa, que también tenemos aquí mucho y también como por ejemplo no solo aquí que es residentes que vienen, sino también que tenemos un hotel que prácticamente en verano se llena de franceses como es Pierre Vacant. Así que muy contentos de que uno de los pocos que están aquí en España esté en Manilva y todo lo que sea refuerzo en la seguridad ciudadana pues para nosotros siempre es bienvenido. Por su parte Manuel Gil manifestó que desde el área de seguridad ciudadana se mantiene un contacto permanente con la policía local, Guardia Civil y los voluntarios de protección civil a fin de estar coordinados y con el objetivo prioritario de que la población esté tranquila al tiempo que se vela por sus intereses.